los periféricos se van acabando pero qué pasa con los que jugamos en consola o los que no sabemos qué altavoz escoger o qué capturadora pues tranquilos que aquí vamos con esos accesorios gaming que todos queremos un mando para gobernarlos a todos y atarlos a las tinieblas o mejor a horas y horas de partidas gracias al gamepad que en su de chrome podremos jugar tanto en pc como en playstation 3 con el mismo mando sin tener que tener uno para cada dispositivo es inalámbrico tiene autonomía de 10 metros y su batería es de litio recargable que dura cerca de 10 horas lo que más destacamos de este periférico son sus laterales de goma que le dan una comodidad y agarre que se agradecen por esto y mucho más sin duda se lleva el premio al mejor mando te gusta conducir no no nos patrocina mercedes pero sabemos que os encantan los juegos de coches tanto como a nosotros por eso queremos recomendaros el mejor de los volantes después de probar muchos hemos llegado a la conclusión de que nuestro premio se lo lleva el de 300 rs de truce master compatible con playstation 3 playstation 4 y pc tiene el volante recubierto de goma reforzada y el giro es ajustable de 270 a 1080 grados brutal si lo pruebas lo necesitarás si estás buscando unos buenos altavoces para hacer de tu cuarto o despacho una buena gaming room no busques más nuestra recomendación es para los balista trinity de avermedia una pasada de altavoces que cuentan con soporte para la pared para que los coloques donde más te plazca el pack cuenta con dos altavoces y un subwoofer perfecto para hacerte vibrar en cada batalla y sumergirte en cada aventura además tiene controles independientes para que calibres tu espacio sonoro y lo adaptes a ti preparado para descubrir un sonido realmente envolvente pero tan importante es oír como que te oigan por eso queremos recomendaros a todos los que buscáis un buen micro el seiren de razer esta maravilla contiene un filtro pop que elimina de cuajo los ruidos silbantes y oclusivos o en castellano los sonidos provocados por la pronunciación de la p y la s también cuentan con un soporte para suspender el micro en el aire y evitar vibraciones y además obtener un sonido limpio perfecto para comunicarte en tus partidas o en los streamings y gameplays seguro que muchos de vosotros os ha ocurrido que después de estar largas horas jugando termináis con un dolor de cabeza y de ojos que empiezan a picaros y a lloraros y quizás haya provocado que no podáis seguir jugando pues bien no hay mejor opción que las gafas gunar recubiertas con un antirreflejo protector que aumenta el contraste de la pantalla para lograr una visión clara y cómoda además las encontrarás en distintos modelos y colores pruébalas y te convencerán si eres de los que no para quieto o necesitas llevarte tus periféricos contigo nuestra recomendación es la mochila rover de ozon calidad y confort para llevar tus cosas siempre contigo siempre protegidas además de tener muchos espacios listos para albergar todo lo que necesites transportar cuenta con una funda para el portátil extraíble y un diseño más que chulo y para los todoterrenos les agradará saber que sus materiales son ultra resistentes alguien da más seguro que no por último pero no por ello menos importante seguro que más de uno buscáis una buena capturadora para grabar o emitir en directo vuestras partidas dejad que os recomendemos la live gamer portable de avermedia esta pequeña joya se puede trasladar fácilmente a donde quieras captura en 1080 a 30 fotogramas por segundo y en 720 a 60 fotogramas por segundo las conexiones son hdmi o componentes y usb 3.0 es compatible con casi todas las consolas del mercado y por supuesto con nuestro pc y hasta aquí nuestra guía de compras de accesorios gaming que echéis alguno en falta dudas preguntas sugerencias dejando los comentarios hasta luego